Decidí irme a Londres, él ya estaba allí y nos conocimos pues casi en Navidad y empezamos a salir pues casi a la vez, trabajando juntos durante dos años y medio, luego nos mudamos a un pueblo que estaba por ahí cerca de Cambridge y la verdad que no nos gustó mucho y decidimos irnos de viaje y estuvimos en la India durante seis meses, en Tailandia y demás y bueno, queríamos quedarnos en España pero no había mucho trabajo y nos volvimos a ir a Londres otra vez. Nos seguía sin gustar mucho vivir en Londres, el tema del ajetreo, la ansiedad que nos producía vivir allí, todo el clima, la comida. A mí siempre me había gustado hacer manualidades o cosas con las manos y un día estábamos en casa y estaba mirando Facebook y vi un vídeo de una chica americana que se dedicaba a hacer cerámica y ella había aprendido pues de manera autodidacta y tal y dije, ay qué chulo, yo también quiero hacer esto. Me puse a buscar para hacer algún curso en Londres de iniciación a la cerámica y encontré uno. Viviendo en una habitación pues es complicado el poder empezar a hacer cosas y decidimos mudarnos a España y nos vinimos aquí al pueblo donde teníamos la casa y donde podíamos tener el taller. Lo preparamos todo, compramos el horno, compramos el torno y demás y en agosto nos enteramos de que estábamos embarazados. Así que bueno, todo empezó a ir un poco más despacio de lo que habíamos planeado, pero bueno, bien. Claro, cuando yo ya tenía la barriga muy grande no podía trabajar en el torno y se puso él. Entonces ahora en el torno él hace las piezas y yo ya las retorneo, las pinto, las decoro y demás. Realmente ha sido más, hemos aprendido en YouTube más que en una escuela o dando clases y realmente como se aprende es practicando, porque por muchas clases que des y no practicas no aprendes. Lo vi algo como súper chulo, el el tema del torno, de poder hacer figuras y piezas con una cosa dando vueltas y con un poco de barro. Y nada, eso fue lo que más me llamó la atención y por eso me gustaba tanto como un trozo de barro se puede convertir en algo tan chulo. Para mí era una aventura nueva, porque anteriormente he trabajado en bares, restaurantes en Londres y quería hacer algo más, bueno, cerámica. Bueno, vamos a probar o vamos a intentar y estamos aquí. Y allí en Inglaterra sí que hay mucha más tradición de este tipo de artesanía que aquí y mucha gente pues está bastante interesada en aprender cómo se hace, simplemente no en llevarlo como nosotros más a más adelante. Aquí hay mucha tradición, pero no aquí no se enseña. Allí, por ejemplo, una de mis compañeras del trabajo sí que cuando yo le empecé a hablar de que me gustaba la cerámica y tal, dice ah, pues yo en el instituto daba clases de cerámica. Yo hasta que no vi, o fui al curso y vi cómo se hacía, no tenía ni idea del proceso de creación ni nada de eso. Entonces, aquí no se valora porque no se sabe y no se enseña. Y la gente, de hecho, cuando iba a casas de amigos y tal, la vajilla, tazas y todo lo que tienen en casa son cosas artesanales. La gente ha empezado a valorar las cosas que son únicas, que están hechas por humanos, ¿no? Sí, el diseño, la exclusividad, el tener algo original que a lo mejor nadie más tiene. Por ejemplo, estas piezas, bueno, pues sí que las tazas, las amarillas son todas igual, pero realmente no son iguales. Son unas más anchas, otras más estrechas, más altas, más bajitas. El asa también es diferente. Entonces, aunque sea lo mismo, no es igual. 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 Pues cada pieza es única y eso a la gente sí que le gusta. En Instagram, yo la verdad que me inspiro pues en otros ceramistas que veo, sobre todo, bueno, hay muchos americanos, australianos, sobre todo, que hacen cosas de colorines, muchos colores, muchas nery comi, plan con arcilla coloreada, hacen muchos patterns y bueno, pues esa es mi inspiración, los colores, porque en un principio sí que hacíamos cosas más sencillas, que ahora a la gente no le llama tanto la atención. Y para aprender a hacer esas cosas, pues viendo stories del proceso que ellos siguen y bueno, yo lo hago a mi manera y es un poco así como desarrollas el, pues eso, tu capacidad de hacer las cosas. Increíble que la cerámica es algo que nunca se puede terminar a aprender cosas nuevas porque hay tantas cosas diferentes. Cuando cocinas en el horno, cuando retocas con esmaltes, materiales y todas las partes del proceso. Creo que durante 20, 30 años se puede aprender y sacar cosas nuevas. Bueno, sobre el proceso, principalmente hemos intentado trabajar con diferentes arcillas, con diferentes colores, arcilla blanca, arcilla negra y tal, y diferentes esmaltes. Pero ahora hemos llegado al punto. El producto que tenemos ahora como mejor sale es con arcilla blanca y usamos arcilla refractaria. Entonces, claro, es mucho mejor para pintar porque sobre fondo blanco los colores van a salir tal y como son. La mayoría de las piezas, bueno, todo lo hacemos al torno menos los maceteros que estamos haciendo ahora últimamente que los hacemos con la técnica coil. Estas piezas las pintamos con engobe. Van todas pintadas con engobe por dentro y por fuera. Luego les ponemos las pepitas que son de porcelana. Estas, bueno, estas son negras, también tenemos algunas en blanco y todos van esmaltadas con esmalte transparente. Pero bueno, en un principio pues sí que usábamos otro tipo de esmaltes, mezclábamos, superponíamos uno encima de otro a ver cómo salían y bueno, la verdad que también quedaba muy bien. Pero ahora mismo usamos nada más que eso engobe y esmalte transparente. Yo con el torno, bueno, Elena me dice, vale, hoy tienes que hacer papas, vale, voy a hacer papas, pero también me gusta hacer cosas sin pensar mucho. Al diseño pues un poco probando, pues venga, después de un par de años viendo tamaños, viendo asas, cuál es más cómoda, cuál queda mejor, qué tamaño es el que le gusta a la gente. La parte del horno es bastante fácil porque, bueno, es bastante fácil ahora que ya tenemos controlado el tiempo, la temperatura y demás para este tipo de diseño, pero sí que ha habido veces que han salido desastres. Sí, cocinar es otra parte que hay muchas variaciones, ¿no? Muchas, muchas posibilidades porque se puede cocinar dos veces, tres veces, se puede cocinar durante ocho horas, durante doce horas, mantener y bajar la temperatura despacito. Entonces, y con cinco grados de diferencia, la pieza, la esmalte, cambia muchísimo. Sí, abajo las piezas siempre están un poco más, se calientan bastante más y eso se nota a lo mejor si son muy finas, que al final no salen del todo redondas, el esmalte ha escurrido un poco más, la arcilla está un poco más tostada en el caso de que sea arcilla tostada. Por ejemplo, una vez me acuerdo que de una hornada a otra, con las mismas piezas, mismos esmaltes, le subí cinco grados para decir, bueno, yo creo que así va a quedar mejor. Y al final quedó bastante diferente, quedó mucho más tostado, algunos esmaltes se pasaron, le salieron burbujas y tal, y fueron cinco grados y la verdad que la fastidié un poco. Poco a poco se va aprendiendo ensayo y error. Al final es algo que tampoco puedes aprender en ningún sitio, aparte de en el taller, probando y probando y probando, experimentando. La meta principal es trabajar con eso como full time para dos personas y soportar una familia. Y luego pensar en más cosas también que podemos hacer, vender piezas, dar clases de cerámica, tener un sitio donde se pueden mostrar las piezas como una galería, dando cursos y tal, tener una comunidad, bueno, donde podemos pasar un rato y pasar muy bien. Sí, como una especie de warehouse o una nave, un sitio súper grande donde poder tener el taller, poder tener un espacio donde la gente vaya a lo mejor a practicar, a descubrir un poco acerca de la cerámica, a pasar el tiempo, conocer otra gente. Tomar un café. Tomar un café muy bueno. Tomar un café. Que sea un trabajo, también una forma de vida y una especie de comunidad de artesanos, de artistas. Ahora estamos enfocando en la página web porque todo el mundo compra online. Y sí que se ha notado, por ejemplo, en la cuarentena hemos tenido bastantes más followers. Formamos parte de una comunidad de artesanos en Instagram, Lux Emprendedores. Y hemos hecho dos o tres mercados virtuales. Y bueno, el primero, cuando estábamos todos confinados, fue bastante mejor que el resto, cuando la gente ya estaba un poco más en la calle y demás. La artesanía se valora porque sí que a la gente le gustan las cosas hechas a mano y tal. Lo que tampoco les llega a gustar mucho es a lo mejor el precio. En el colegio se debería enseñar, igual que tienes, pues eso, educación plástica y te enseñan a dibujar o a colorear o a lo que sea, pues por ejemplo, a lo mejor si no tienes en el colegio un torno. Sí que se puede modelar, igual que haces con la plastilina cuando estás en preescolar, pues lo mismo con arcilla. Entonces ya desde que eres pequeño, pues empiezas un poco a conocer ese tipo de cosas. Y también programas en la televisión. Así que sí, yo creo que poco a poco quizás va siendo un poco más sencillo el dar a conocer este tipo de artesanía. ¡Follow us en YouTube!